A card against humanity es una carta especial, esta carta llena de popos toda la habitación y ese es su efecto, esta se recomienda usarse en salas grandes, también en contra de grid o ultra gridier pueden ayudarte a derrotarlos ya que estas suelen atraparlos y no dejan que usen sus ataques, además de eso esta carta tiene sus sinergias y casi siempre es con objetos que tengan que ver con las popos, esta carta se desbloquea con el challenge 12 No olvides usar la popo petrificada que te ayuda a tener más pickups